Estamos dando el seguimiento a la gira de Luis Miguel que recordemos que ya ofreció sus primeros tres conciertos en Argentina y Juan Manuel Navarro está fuera del hotel como miles de fans que hasta le fueron a cantar. No me digas amigo, a ver, vamos a ver. A ritmo de mariachi, los fans de Luis Miguel que lo apoyan durante su estancia en Buenos Aires, Argentina, le cantaron a su ídolo en plena calle. Esto sucedió este fin de semana en la entrada del hotel donde actualmente se hospeda el cantante. Sus seguidoras no cesan de hacer guardia afuera del lugar todos los días con la esperanza de poder verlo aunque sea de lejos. Si nos dejan, si nos dejan. Afuera de la arena donde se presenta Luis Miguel siguen llegando fans de todo el mundo para ser testigos del arranque de la gira. Fantástico, no podíamos faltar en esta oportunidad nuevamente en otra apertura de gira. Estamos celebrando otra inauguración de la gira del rey. La vez anterior estuvimos en México también acompañándolo. Eugen Cabral, fan de Luis Miguel y quien ha seguido por años su carrera, nos reveló que actualmente firma un documental basado en los fans del artista. Sí, Juan, recibí la propuesta hace un tiempo que ellos buscaban contar cómo vive un fan, cómo vive esa pasión, qué piensa su entorno, porque bueno, muchas veces nos tratan de locas, ¿no? Y bueno, quieren demostrar eso, que por ahí hay un poco de prejuicio en la sociedad. Y bueno, imagínate lo afortunada que me siento. Todas las noches es una fiesta adentro y fuera de la arena Movistar. Al final de los conciertos, los fans se ubican por la avenida, donde sale la camioneta de Luis Miguel para ver si logran verlo. Las cámaras de tres espectáculos lograron esta imagen en donde se ve a Luis Miguel adentro del auto. Desde Buenos Aires, Argentina, en la cámara y edición David Morales, Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. Gracias a Juan Manuel, que se va a chutar toda la gira y les traeremos todos los talleres. Impresionante que la gente esté ahí en el hotel esperando a ver si lo ven.